Cementerios habitados también por vivos, se trata de un fenómeno muy común en Filipinas, donde las tasas de pobreza siguen siendo muy altas, sin otro lugar al que ir, miles de personas ocupan sectores enteros de numerosos cementerios de todo el país, duermen sobre las lápidas, construyen, llenan los nichos con los pocos bienes que poseen, el Cementerio Católico de Cebu, la quinta ciudad más poblada del archipiélago, no es una excepción. Las actividades laborales que realizan los habitantes del cementerio son tres. La primera es el grabado de inscripciones en las lápidas con cincel y martillo. La segunda es la limpieza de las lápidas a cambio de lo que les dan los familiares que van a visitar a sus seres queridos. La tercera es la producción de velas que fabrican reciclando la acera de las que se encuentran entre las distintas tumbas. Mukuha kami ng kandila, yung tunaw na, tapos gagawin ulit, recycle, saka ano, yung mga binangtay, maintenance. Yung inang. En el Cementerio Católico de Cebu, yacen los restos de al menos 10,000 personas. Nadie sabe con precisión el número de muertos que hay enterrados. La gente más pobre suele enterrar a sus difuntos en secreto, con la complicidad de los guardianes en nichos que pertenecen a otras personas. Los vivos, en cambio, son al menos un centenar. Los habitantes que no pagan impuestos no reciben ningún tipo de asistencia. Ah, pag wala naman, pag kain, pag ano, kaya pag, mahina ang ano, wala, 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 wala. Ang inaasamon nalang, yung maintenance, pababayan. The main problem in this cemetery is, we have no lights, and also, just a little bit of food. Yun yun yung mga problema, wala namang, walang away na nangyayari dito. Walang barilar, walang patayan. Walang barilar, walang babalik. Walang baril, walang barilar, walang bar. Oh my God, Walang barilar, walang barilar, welcome to